Hola mis hermosas, el día de hoy vamos a confeccionar un precioso conjunto para niñas de 1 a 2 años es un conjunto muy lindo de falda y top, acá tenemos la tela previamente cortada del top esta es para la parte delantera con el doblez de la tela por acá, exactamente igual guiándonos del patrón tenemos por acá también cortada la parte del refuerzo que va en la parte interna con la misma figura de la parte superior pero con 3 centímetros de largo por el lateral esto para la parte delantera, para la parte trasera tenemos también el refuerzo y guiándonos del patrón con el corte o la abertura de división por acá cortamos ambas piezas para la parte trasera es decir que con el mismo patrón vamos a obtener parte trasera y parte delantera tenemos por acá también los faralados o los vuelos para las mangas tenemos dos rectángulos del cual colocamos juntitas así y realizamos un corte en curva el patrón indica las medidas al igual que la de los tirantes también tenemos cortada los dos rectángulos para la falda acá están, recuerden quedarse hasta el final para que puedan visualizar el patrón y guiarse para obtener este precioso diseño acá tenemos el patrón, al final explicaremos paso a paso cómo lo van a realizar vamos a iniciar con la falda, acá tenemos los dos rectángulos los cuales vamos a encarar dejando las partes principales hacia adentro y vamos a realizar costuras rectas dejando un centímetro con overlock por los laterales realizaremos overlock en la parte del ruedo al igual que en la parte superior lista la costura, realizamos la costura por laterales recta y overlock al igual que overlock en el ruedo, todo el contorno y en la parte superior el paso siguiente vamos a doblar en la parte del ruedo dos centímetros podemos planchar para guiarnos y realizamos esa costura para la parte superior le vamos a colocar un elástico, un caucho, una banda elástica como le llamen, esta mide de ancho dos centímetros y el largo que vamos a utilizar es de 45 centímetros vamos a unir los extremos con costura doble para que no se vaya a soltar por acá puede ser a mano o con la máquina luego de formar un aro con esta costura vamos a colocarla acá en la parte superior vamos a abrazar el elástico con esta parte así y sin pisar el elástico realizaremos costura recta por todo el contorno lista la costura, fíjense qué bonito y qué fácil es realizar esta falda podemos hacerla a montones y podemos venderla en pocos pasos podemos realizar este diseño de falda acá la tenemos, ahora vamos a confeccionar el complemento de esta falda para realizar este lindo conjunto en pocos pasos vamos a realizar el top para el top tenemos ya la tela previamente cortada tenemos parte delantera y parte trasera cada una con su refuerzo estamos utilizando tela en algodón rígida tela fucsia rígida en algodón para niñas de 1 a 2 años es lo que siempre me preguntan ya creo que estoy respondiendo a las preguntas acá tenemos los faralados que le vamos a colocar en las mangas son dos rectángulos que cortamos en curva esta parte vamos a realizar overlock en la parte curva puntada alta en la parte recta alamos el hilo y obtenemos unos preciosos ruches lista la costura, acá los tenemos preciosos fíjense estas cocaditas, ruches, faralados, volantes como le quieran llamar lo vamos a colocar acá, de este lado del tirante vamos a realizar costura recta encarando partes principales también del otro lado luego de realizar esa primera costura dejando la parte principal hacia adentro abrazamos este faralado así para realizar costura recta sin pisar el faralado de extremo a extremo realizamos esta costura para luego voltear este mismo procedimiento lo realizaremos del otro lado también al fijarlo acá podemos colocar alfileres, realizar un pespunte para sostener acá y luego abrazar estos faralados pendientes de no pisar la parte del faralado vamos a realizar esas costuras lista la costura, acá tenemos atrapaditos los faralados dentro de los tirantes así nos va a quedar, ahora sí vamos a voltear para que puedan ver cómo nos quedan estos tirantes con faralados volteamos, vamos a ayudarnos con la punta de la tijera por acá lo tenemos al hacerlo de esta manera vamos a obtener un bonito resultado ya que nos va a quedar forradito estos tirantes acá lo tenemos, es importante planchar para obtener mejores resultados acá está, vamos a voltear el otro también con mucha paciencia este proyecto podemos realizarlo con cualquier tipo de color de tela puede ser también estampada, queda precioso este diseño muy bien, recuerden planchar los faralados acá tenemos los tirantes podemos realizar un pespunte también si es de nuestra preferencia acá tenemos la parte delantera recuerden que está completa esta parte delantera vamos a dejar hacia la parte principal dejando un centímetro por acá antes de llegar a la sisa colocamos los tirantes sobre estos tirantes vamos a colocar el refuerzo encarando siempre partes principales y realizamos costura para ubicar el refuerzo y dejar forrado de una vez los tirantes atrapaditos por acá entre la parte principal y el refuerzo vamos a realizar costura recta ocultando esta parte del faralado para no pisarla realizaremos costura recta por sisa parte superior y la otra sisa ocultando el faralado lista la costura ya fijamos el refuerzo al igual que los faralados los tirantes podemos realizar unos piquetes por acá en esta parte curva para que al voltear no nos quede amontonada la tela sino que pueda ser un poco más flexible y podamos obtener un mejor acabado estos piquetes los vamos a realizar con mucho cuidado sin cortar el hilo por toda la curva de ambas sisas luego de tener estos tirantes acá atrapaditos vamos a colocar ahora la parte trasera acá la tenemos esta va separada ya que lleva una abertura donde le vamos a colocar botones y hojas esta es la parte trasera donde vamos a colocar los tirantes vamos a dejar ese centímetro antes de llegar a la curva de la sisa así y sobre el tirante vamos a colocar el refuerzo doblando el faralado para no pisarlo con la costura acá tenemos los refuerzos son dos uno para cada lado dejando la parte principal hacia adentro vamos a realizar costura recta por la curva de la sisa y la parte trasera en la abertura de la parte trasera donde vamos a colocar botones y hojales vamos a realizar un doblez fijamos con alfiler el tirante y este doblez lo vamos a realizar luego de realizar primeramente overlock y doblamos dos centímetros de esta manera hacia la parte externa sobre ese doblez vamos a colocar el refuerzo y cortamos el sobrante de tela vamos a realizar esa costura recta por sisa y parte superior el mismo procedimiento lo vamos a hacer del otro lado vamos a colocar el tirante dejando un centímetro antes de llegar a la curva de la sisa doblamos faralados para no pisarla con la costura y sobre el tirante vamos a colocar el refuerzo acá lo tenemos dejando la parte principal de cara hacia adentro aquí vamos a realizar primeramente vamos a realizar el tirante con alfiler y acá ahora sí vamos a realizar primeramente un overlock doblamos dos centímetros y sobre ese doblez colocamos el refuerzo hemos realizado la costura realizamos los piquetes por la sisa doblamos la parte trasera dos centímetros y ahora sí vamos a cortar el sobrante de tela del refuerzo muy bien realizamos los piquetes sin llegar al hilo en la parte de la sisa ahora volteamos y nos va a quedar completamente forrada la parte superior doblamos esta parte también hacia adentro y vamos a obtener así el refuerzo donde vamos a colocar botones y ojales también volteamos esta parte dejamos hacia adentro las puntas así esta es la parte trasera que va a la abertura y la parte que va entera o completa es la parte delantera el paso siguiente es colocar un detalle acá en esta parte delantera y para realizar ese detalle que va a ser un precioso lazo que va en esta parte vamos a ubicar una franja de tela como pueden observar ya realizamos el planchado para obtener un mejor resultado en la parte trasera recuerden que vamos a colocar botones pero antes vamos a fijar este lazo para realizar el lazo vamos a ubicar un rectángulo de la misma tela y lo vamos a colocar justo al centro este rectángulo tiene la siguiente medida mide 23 centímetros de largo y 33 de ancho es un vamos a realizar un lazo grande como detalle que va justo en la parte delantera luego de tener el rectángulo vamos a doblar justo a la mitad dejando la parte principal hacia adentro y vamos a realizar costura por acá dejando un espacio sin coser para luego voltear por allí luego realizar costura por los lados lista la costura dejamos este espacio para voltear y realizamos costura por los lados vamos a ubicar un trozo de tela realizamos costura y volteamos esto no va a funcionar para colocarlo en el centro por acá lo colocamos lo colocamos al centro realizamos costura a mano o a máquina fijamos así este lazo en el centro de la pechera de la parte delantera vamos a realizar esa costura fijando costura también en la parte superior lista la costura ya fijamos este hermoso lazo colocando el fajín o la cinta en el centro realizamos pespunte en la parte superior y en la parte media para que no se vaya a mover ahora sí vamos a realizar la costura por laterales colocando juntas esta parte parte principal y refuerzo costura recta y overlock también realizaremos overlock en la parte del ruedo del refuerzo y en la parte del ruedo también lista la costura ya cerramos laterales acá la tenemos costura del lateral costura de refuerzo con overlock también en el ruedo el paso siguiente es doblar un centímetro para el ruedo por todo el contorno con costura recta en la parte trasera de este lado vamos a colocar ojales y botones lista la costura realizamos el ruedo doblando un centímetro hacia la parte interna colocamos en la parte trasera botones y ojales en esta parte doblamos hacia atrás esta parte realizamos una pequeña costurita para que no se suba el refuerzo este es el top super fácil en pocos pasos podemos realizarlo el cual va acompañado de la parte inferior que es una falda que realizamos en muy pocos pasos este precioso conjunto es para niñas de 1 a 2 años que les parece muy bonito este color pueden realizarlo en cualquier color estela en algodón rígida ahora si vamos a ver lo más importante los patrones acá lo tenemos vamos a ubicar un pliego de papel en el cual vamos a trazar las siguientes medidas tomen nota para que les quede igual vamos a trazar los márgenes línea vertical y línea horizontal en la unión de estas dos líneas que vamos a trazar vamos a colocar nuestro punto de partida acá tenemos las dos líneas colocamos un punto por acá y de este punto vamos a medir hacia adentro 7 centímetros y colocamos un punto de este punto hacia afuera vamos a medir 3 centímetros y colocamos un punto bajamos largo total del top 14 centímetros 14 centímetros colocamos un punto hacia adentro medimos 12 estamos trabajando con la cuarta parte de las medidas trazamos línea recta y subimos con 9 centímetros para el lateral colocamos un punto y trazamos línea curva para la sisa luego de trazar esta línea para el lateral trazamos esta línea curva esto es para la parte delantera esta línea nos indica que es el doblez de la tela y para la parte trasera nos vamos a guiar con el mismo patrón solo que vamos a realizarle un aumento por acá este aumento de 3 centímetros para colocar botones y ojales es para la parte trasera le vamos a colocar por todo el contorno el centímetro para la costura para los tirantes vamos a cortar dos franjas de 19 x 8 centímetros cada una vamos a colocarle dos faralados de 38 x 4 centímetros son dos rectángulos que cortaremos en curva las puntas son dos franjas de tela para la falda vamos a cortar dos rectángulos son dos rectángulos de 46 x 28 centímetros cada una muy bien de esta manera vamos a obtener este precioso diseño que les ha parecido déjenme sus comentarios que les ha parecido de las negras de la fauna y y de la fauna de la fauna